Hay una noticia muy triste en Brasil, ha fallecido Marisa, ¿quién es Marisa? La mujer de Lula, la compañera de Lula de muchos años, de toda la vida. El martes fue internada con un accidente cerebrovascular en la clínica sirio-libanesa de Sao Pablo y ha fallecido hace un par de horas nada más, se ha conocido la noticia, no pudo superar el trance. Ella había tenido un antecedente hace unos cuantos años atrás y el martes tuvo seguramente una recaída de aquella vieja enfermedad. 66 años. 66 años. María Leticia. La compañera de Lula. Marisa Leticia. Marisa Leticia. Marisa Leticia Roja, así es el nombre de la compañera de Lula que acaba de fallecer a los 66 años de edad. En 1973 se casaron. Exactamente, se casaron en el 73.